Cuasar TV, las noticias de Michoacán San Jerónimo, Michoacán es un poblado de 857 habitantes ubicado entre Huetamo y Churumuco, justo en los límites con Ciudad Altamirano Guerrero. Su ubicación, justo a un lado del afluente del río Balsas, les ocasionó severas afectaciones por el paso de Manuel y destruyó decenas de casas construidas con adobe. Perdidos, todos perdieron sus casas, todos, lo que perdimos con las casas, ahí vienen hartos chumbitos que no pueden caminar, viejitos. Varios damnificados fueron rescatados en cuanto a las condiciones del clima, permitieron a los helicópteros llegar a las partes altas de San Jerónimo. Ellos y sus vecinos en San Jerónimo reciben las despensas y la ayuda humanitaria y también ayuda para apoyar a sus paisanos. Con información de Liceo Caballero, informa Cuasar TV. En Michoacán son más de 8 mil las personas de 21 municipios que han sido afectadas por el paso de la tormenta tropical Manuel, informó Vicente Gómez Norberto, director de Protección Civil Estatal. De 8 mil a 9 mil personas afectadas aproximadamente, viviendas van arriba de 3 mil viviendas afectadas, puentes tenemos 7 puentes afectados, carreteras 9, caminos son 3 brechas, tenemos 5 brechas aproximadamente con problemas serios. El gobierno de Michoacán se mantiene en espera de que en próximas horas la federación declare a 12 municipios de la Tierra Caliente y Sierra Costa como zona de desastre, ya que enfrentan serios daños en viviendas e infraestructura carretera. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Los diputados federales del PRD propusieron modificar vía un decreto el gasto asignado al Fondo Nacional de Desastres Naturales, pues los 6 mil 300 millones de pesos autorizados no cubren la emergencia que enfrenta el país. Pidieron que la federación incluya en el Fonden a los municipios michoacanos afectados. Pensar que con ese recurso va a ser suficiente e imposible, entonces vamos a hacer la propuesta. No se puede por mandato constitucional modificar el presupuesto en curso, pero el presidente de la república puede proponer una iniciativa para que se modifique el presupuesto. Los 100 diputados federales del PRD donarán 30 días de su dieta para apoyar a los damnificados de México por la tormenta tropical Manuel. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. Los habitantes de Cirándaro, municipio ubicado a las orillas de Michoacán, también sufrieron los estragos de la tormenta tropical. Calles y casas anegadas por las aguas que se desbordaron de los ríos. Tenemos pérdida total en nuestro municipio. Estamos trabajando al pie de la gente, solucionándole diferentes tipos de problemas, viviendas caídas, personas enfermas. A la gente solo le queda salir organizadamente a barrer y limpiar sus casas y calles que quedaron devastadas por la tormenta. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV. Los recuerdos del devastador terremoto de 1985 vuelven a la memoria de los pobladores de Playa Azul, en el corazón de la costa Michoacana, a unos kilómetros donde se registró el epicentro. Hoy, 28 años después, ya adultos, recuerdan que el miedo se apoderó de adultos y de los niños que ya estaban en las aulas y huían despavoridos. Cuando ese terremoto yo estaba en la secundaria, todos salimos para afuera del salón, unos nos tiraban y ahí salíamos gateando para afuera. Y los de la clase de apicultura, como se cayeron los cajones de abejas, salió aquel abejalse unas bolononas de abejas que se liban encima a los chiquillos y era una corredera adentro de la secundaria. Con apenas 13 años en servicio, el Hotel La Loma, uno de los más prosperos de la región en esa época, fue destruido por el terremoto. Sus dueños nunca pudieron rehabilitarlo. Con información de Olaf Trujillo, informa Cuasar TV. Más de 650 millones de pesos en multas para las empresas mexicanas de competencia federal por incumplimiento de la normatividad ambiental, ha aplicado en 2013 la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, señaló su titular Francisco Moreno Merino. En lo que va de este semestre, son más de 650 millones de pesos. Moreno Merino refirió que es el mal malejo de los recursos naturales, la principal causa de estas sanciones, como se ha determinado mediante el Programa Nacional de Auditoría Ambiental. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Las empresas están obligadas a afiliar de manera gratuita a sus empleados al Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. Se tienen 200 millones de pesos para que a través del FONACOT, el empleo formal que perdió en Ceres durante los desastres naturales los reponga. Se va a utilizar en estas regiones para el financiamiento, es la tasa más baja que da el mercado. El 60% de trabajadores en México, 30 millones de personas, no tienen acceso a prestaciones sociales por laborar en la informalidad, lo que la reforma laboral pretende revertir a partir de este año. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. El proyecto México-Cuba, por el cual el gobierno cubano otorga becas para estudios superiores y de especialidad a jóvenes mexicanos, no presenta irregularidades ni desvío o retención de recursos, afirmó el diputado del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval Flores. Tras el informe de ingresos y egresos de 2008 a 2013 de la Asociación Proyecto México-Cuba, Sandoval Flores reiteró que las acusaciones del legislador local Marco Trejo Pureco en torno a presuntas irregularidades no tienen. Gracias a este programa, este año 176 michoacanos se graduaron en universidades cubanas, 171 son médicos. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.